La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, compareció recientemente en el octavo episodio del podcast Desde la Presidencia, conducido por el gobernante Miguel Díaz-Canel. En este espacio, abordó el polémico tema de la bancarización, un proyecto que ha enfrentado múltiples obstáculos y críticas en el contexto del régimen comunista cubano. Durante la entrevista, Delgado Portal defendió la iniciativa de bancarización, calificándola como una buena idea cuya implementación ha sido defectuosa a nivel local. Según ella, la responsabilidad del fracaso recae en los funcionarios locales que no han aplicado correctamente las medidas estipuladas. A pesar de las quejas generalizadas sobre la falta de efectivo en bancos y cajeros automáticos, la ministra afirmó que los cubanos se tienen más dinero que nunca. La ministra explicó que el principal problema radica en un flujo invertido de dinero, donde más efectivo sale del sistema bancario del que entra. Esta situación se debe a la falta de confianza en el sistema bancario controlado por el Partido Comunista, lo que lleva a los cubanos a preferir tener su dinero en mano. Además, la inflación galopante de los últimos años ha incrementado las cantidades de efectivo necesario para las transacciones diarias. Por su parte, Díaz-Canel señaló que existe una concentración de efectivo en manos de unos pocos, refiriéndose indirectamente a los dueños de micro, pequeñas y medianas empresas que han sido autorizados a importar productos para la reventa en el mercado interno. Debido a la inexistencia de un mercado formal para acceder a divisas, estos comerciantes no depositan el peso cubano en los bancos, sino que lo utilizan en efectivo para comprar dólares en el mercado informal. Desde la implementación de la Resolución 111 del Banco Central de Cuba en agosto del año pasado y la Resolución 93 del Ministerio de Comercio Interior a finales de 2023, se ha establecido el uso obligatorio del comercio electrónico para entidades estatales y no estatales. Sin embargo, estas medidas han exacerbado los problemas de disponibilidad de efectivo. La ONAT y otros órganos están identificando cuentas de actores económicos que no reciben sus depósitos diarios como se espera, una medida que busca frenar el lavado de dinero y otras irregularidades. Hacia el final del episodio, Delgado Portal admitió que el proceso de bancarización no ha satisfecho completamente las necesidades de efectivo de la población. Reconoció la falta de gradualidad en la aplicación de las medidas y la carencia de capacitación y educación financiera entre la población. A pesar de estas deficiencias, aseguró que se están adoptando todas las medidas posibles para minimizar las afectaciones, especialmente para los asalariados y pensionados de la seguridad social. El proceso de bancarización en Cuba enfrenta serios desafíos que van desde la falta de confianza en el sistema bancario hasta problemas de implementación y educación financiera. Mientras las autoridades intentan identificar y corregir los errores, la población sigue enfrentando dificultades para acceder a efectivo. La ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, se mantiene optimista sobre el futuro de la bancarización, pero reconoce que aún queda un largo camino por recorrer para satisfacer las necesidades de la población cubana.